amigos de texetera recuerdan este tipo de teléfonos que sonaban así que tenían un teclado numérico en donde uno tenía que darle varias veces a la misma tecla para escribir un nombre y demás pues nokia h md ha traído una nueva versión del nokia 5710 express audio aunque la idea es la misma fíjense yo bajo acá están los audífonos embebidos tiene un parlante acá y otro por este lado lo cual es genial precisamente para ver música dentro de las opciones tenemos música radio archivos acá podemos ver la memoria del teléfono que es bastante limitada pues tenemos 128 megabytes y podemos expandir vía memoria micro sd hasta 32 gigabytes la batería es extraíble lo cual es muy chévere se abre acá donde está la pestaña ahí se mete la sim tenemos la opción de doble sim si se fijan acá tengo una puesta tiene 4g obviamente no alcanza a 5g y este es el tipo de apps que tenemos tenemos el teléfono contactos galería la cámara que es básica básicamente es se trata de una vejea con flash mensajes internet facebook radio julebrita los auriculares vídeos música el diccionario de inglés básicamente tetris calculadora blackjack juego de carrito alarma más juegos y un grabador de mensajes archivos linterna que como ustedes se imaginarán es básica aquí está tiriririririp la pago así me la devuelvo acá tengo extras temporizador cronómetro linterna pero no esperen apps demasiado elaboradas porque recordemos que en esta época la tecnología era muy básicas contadores y la agenda para que se hagan una idea y acá añado eventos es todo muy básico es el mismo principio de el express music que teníamos anteriormente y para que se hagan una idea el navegador es ópera mini lastimosamente no se puede ampliar más la funcionalidad vamos a intentar entrar fíjense facebook es ultra básico el menú citó muy antiguo y vamos a entrar a text etc a ver cómo se ve entonces aquí las páginas están ahí a ver vamos a cargar google y acá está procesando vamos a ver cómo se vería etcétera uy ahí me pase listo aquí ya está cargando y vamos a ver por qué con la cantidad de gráficos y cosas que tiene etcétera una de las grandes dudas es qué va a pasar que no entiendo de dónde salió muy bien pero bueno y se trata de un teléfono más o menos de 80 euros que tiene los auriculares el radio fm reproductor mp3 y altavoces duales lastimosamente no es que haya cargado muy bien etcétera ah bueno si acá retiro lo dicho leer más acá podemos ver uno de los últimos artículos y obviamente esto nos demuestra que tanto ha cambiado la tecnología hasta hoy acá si es posible leerlo no es lo más cómodo pero fíjense que con 4g digamos que podemos decir que aguanta bueno dos cosas adicionales para los que se preguntan si se puede instalar whatsapp no no lo veo y segundo la pantalla cuando se encuentra uno a la luz directa del sol en pleno mediodía no se ve muy bien ahí nuevamente notamos la evolución que hemos tenido de los teléfonos a los smartphones así que recuerden podría ser un buen teléfono de emergencia para esos amantes seguidores hinchas furibundos de los clásicos y de las cosas vintage que necesitan además tener un posible reproductor de música con los audífonos incluidos digamos que no es el teléfono que yo recomendaría para que fuera el principal pero puede ser un buen teléfono de emergencia cuando uno viaja y no quiere pues por así decirlo cargar dos smartphones se puede llevar un teléfono porque éste no es inteligente que tenga acá opciones como por ejemplo subir y bajar el volumen fíjense acá podemos cambiar de canción pero como no estamos en el reproductor pues obviamente lo que nos va a servir es para subir o bajar y devolvernos en la página aquí abajo tiene micro usb de esos viejitos ya tenemos los audífonos y las cámaras es bastante ligero si se siente supremamente liviano al tacto tiene un procesador que no es ni qualcomm snapdragon y mediatek ni un m bionic de los de apple sino que se trata de unisoc tiene conexión 4g lte bluetooth 5.0 el micro usb como les decía 2.0 y el jack de audífonos no lo quedaron debiendo por lo que vienen los audífonos incluidos es una oferta interesante para todos esos que tienen nostalgia de las cosas del pasado clásicas vintage pero con un tinte un poco más nuevo porque tiene 4g y como pueden ver acá doble sim es interesante no es mi caso de uso pero seguramente algunos de los que viajan bastante y necesitan un teléfono de repuesto de emergencia podrían encontrar en el nokia 5710 express audio una serie de funcionalidades que vale la pena considerar esperad